Las autoridades de la localidad de Oren, en el sureste de Missouri, informaron que un puerro rescató a una menor de 14 años de un asalto sexual, mordiendo al presunto agresor hasta que éste la dejó libre. Rick Dock, de 55 años de edad, está acusado del delito grave de abuso sexual, sodominia y restricción criminal. Él está preso con una fianza de $25,000. El sheriff del condado de Scott comentó que los detectives fueron llamados el 4 de febrero por una niña menor de 14 años, quien informó que Dock le había asaltado en su departamento tocándola inapropiadamente. Las autoridades dicen que la chica llamó a su perro, quien mordió al agresor, lo que permitió liberarla y escapar.